¿alguna vez se han puesto a pensar en el ritual patriarcal que resulta ser el matrimonio? Sí, malditos hombres y su matrimonio Fíjate la pregunta que hizo bueno, sí, es una pregunta, ¿no? un cuestionamiento que hizo esta mujer en su cuenta de TikTok que el matrimonio es un ritual patriarcal o sea, el hombre lo impone el hombre impone este contrato, por decirlo de un modo que hay este contrato social que existe entre hombre y mujer para estar unidos, ¿no? y bueno, formar el núcleo el núcleo de la familia tener hijos, descendientes hacerlos buenos ciudadanos todo eso es lo que conlleva, ¿no? y más cosas, la manutención, bueno ella dice que es un ritual patriarcal, he puesto muchos TikTok de feministas pero ahora vamos a poner un TikTok de un hombre que le responde a esta mujer si realmente es un ritual patriarcal el matrimonio de hecho, he visto he tenido TikTok de hombres respondiendo pero son progres, ¿no? ahora fíjense la respuesta ustedes me dicen al final si están de acuerdo con todo lo que dice este hombre yo de hecho sí en algunas cosas ahorita lo vamos a analizar ritual patriarcal que resulta ser el matrimonio sí, malditos hombres y su matrimonio opresor a los hombres nos encanta gastarnos dos meses de nuestro sueldo en un anillo para ustedes que ustedes no nos den nada a cambio nos encanta que nos metan presión para hacer esto y estar en una relación monogámica con ustedes durante el resto de nuestras vidas porque no hay nada que los hombres amemos más que la monogamia y que esta unión lleve un contrato cual si nos divorciamos nosotros normalmente somos los más perjudicados ya que podemos perder hasta la mitad de nuestras cosas y normalmente ustedes se quedan en la custodia de los niños aunque normalmente nosotros somos los principales proveedores de dichos niños y ustedes nos expriman más dinero para dejarnos verlos que de seguro nosotros no queremos a estos niños porque somos bestias sin sentimiento alguno y casarnos siempre fue nuestro sueño desde chiquitos y no meter un gol en un mundial o disparar un tanque con Arnold Schwarzenegger no, esos no son nuestros sueños casarnos es nuestro sueño qué horrible de ser que tu padre la persona que se encargó de tu manutención crianza y seguridad durante muchísimos años te entregue a otro hombre que supuestamente te ama y también se encargará de tu manutención y seguridad durante el resto de su vida qué horrible y pesado hacer una fiesta que cuesta muchísimo dinero y que a los hombres 100% nos vale madre y que compres un vestido carísimo que solo vas a usar una vez porque quieres verte como una princesa y que nosotros rentemos nuestro smoking porque es económicamente inteligente qué horrible y lo peor de todo que tú voluntariamente hayas accedido a todo esto qué horrible matrimonio opresor y patriarcal no se va a caer lo vamos a tumbar yay ustedes creen ustedes creen ustedes creen realmente mira yo puedo señalar algunos puntos ¿no? puedo señalar algunos puntos empecemos por bueno le doy buena de que es cierto y ustedes digan en la caja de comentarios yo no conozco un hombre o nunca he conocido desde que era joven a mis amigos y a los jovencitos de ahorita hombres que me digan sueño con casarme y tener una gran boda no me ha tocado no me ha tocado conocer un hombre que diga sueño con casarme y tener una gran boda ¿verdad? digo yo en niño soñaba con ser luchador y cosas así ¿no? pero casarme y tener una gran boda de ensueño ¿no? ese punto se lo doy a favor ahora dice ¿no? de que y luego me exprimen dinero para poder ver a mis niños bueno es cierto si hay un contrato pues bueno te toca la manutención perder la mitad de las cosas eso bueno eso ya está ahí ¿no? ya estaba ahí desde antes esta chorrada del feminismo ya estaba esto ya estaba eso antes creo que también mencionó lo de ¿qué otra cosa? ah lo del vestido pues sí cierto va el hombre nunca compra un frat para para la boda lo renta y va y en cambio la mujer sí tiene que comprar el vestido porque se quiere ver estupendamente hermosa que da para el recuerdo para las fotos que sea un día de ensueño que sea un día de ensueño pero dijo bastantes puntos que digo yo bueno aquí creo que si exageraste un poquito pero el punto más válido que yo le puedo dar es decir es que es cierto no he conocido un hombre que me diga mi sueño es casarme y tener una gran boda espectacular pues no lo de la relación monogámica yo creo que sí puede haber hombres que tengan una relación monogámica que quieran a su esposa y no ocupen andar de caliente sí, sí debe de haberlo cómo no si hay pero bueno sí cierto va a haber hombres que van a preferir andar con una mujer y con otra y aún casándose teniendo ese contrato así lo hacen así andan para todo con una y con otra y bueno no sé quiero que ustedes en la caja de comentarios pongan si están de acuerdo con todos los puntos de este hombre si realmente yo estoy de acuerdo con que es cierto el hombre no sueña con casarse y tener una gran boda espectacular para nada no nos pasa ni por la cabeza muchos se casan porque quieren y lo porque quieren y porque están muy seguros del paso que van a dar algunos obligados porque metieron la pata y embarazaron a la novia ni modo pero es cierto lo último también le doy la razón lo último las mujeres acceden a casarse voluntariamente nadie las obliga a menos que vivas en Afganistán a menos que vivas por esos lados en donde los padres todavía hacen tratos con los otros padres para casarlos a la fuerza la mujer ya está apartada prácticamente para un hombre pero ahí si no decimos nada ¿verdad feministas? ahí si nos callamos nos venimos a quejar en un país en los países occidentales en donde las mujeres se casan voluntariamente y sueñan con tener una boda del sueño ahí es donde las feministas se quejan bueno pero ustedes detengan el video analícenlo punto por punto y díganme ¿están de acuerdo con esto? ¿con esto no de acuerdo? ¿con esto sí? ¿o tiene toda la razón este hombre? saludos suscríbanse saludos 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 Gracias.